Es el artista favorito de Patricia, el alfa, la bestia, el animal de vez, como él dice, cobra por minuto. No lo dije yo, lo dijo él en una entrevista de Alofoque sin censura, dijo que él cobra mil dólares por minuto. Ay, Dios mío, yo con esos cuartos. Yo con esos cuartos, Dios mío. Pero, ¿es una canción o un concierto? Parece ser que es un concierto, algo así, que son mil dólares por minuto. Imagínense ustedes, una hora, son sesenta mil dólares. Sesenta mil dólares. Algo así, tiene que ser así, porque no va a ser, digo yo, no es posible que sea de que, o es tal vez por el streaming. Usted sabe que en los streaming hay unos chelitos grandes. ¿Tú crees eso, Patricia, que el alfa gana mil dólares por minuto? Puede ser que sí. Sí, él lo dijo. Él nos va a hablar de mentira, de verdad. Él nos va a hablar de mentira. Claro. Mil dólares por minuto. Ricky, para ti cobra mil dólares por minuto, el alfa. Se ha aprendido como que él cobra setenta mil dólares, que le han pagado show bien caro, ochenta mil dólares. Y si hace un show por una hora, cuarenta y cinco minutos, y le pagan cuarenta y cinco mil dólares, cincuenta, sí. No todos se lo pagan a un minuto, por mil dólares al minuto, pero él ha cobrado mil dólares por minuto. Sí, eso es lo que él dice. Pero él dijo que hasta más. Sí, hasta más. Dijo que hay ocasiones que él ha cobrado hasta más. Y por favor, no me pongan ese pedacito ahí, porque ustedes saben que a los fokers los tumba uno de una vez, en un show de máster allá. Pero oiga, el alfa, el alfa, yo creo que él genera un muy buen dinero en los streamings. O sea, en los streamings, el tipo es una máquina, el tipo se está buscando la verdadera funda en los streamings. Sí, él ha sabido ser negociante. No sé si en la fiesta es así, por eso que te digo, una vez, yo escuché una entrevista, creo que era del mayor, y dijo que hacía tantas fiestas a la semana, y al lado estaba Jay Álvarez. Entonces, Jay Álvarez le dijo, el día que tú conozcas lo que es el beneficio de no hacer tantas fiestas diarias, tú vas a dejar de hacer fiestas. Y eso mismo lo encontró el alfa, ¿sabes? Ese negocio de no tener que agotarte. Por eso hay muchos artistas que hoy en día, la pandemia, lo tienen hoy en 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 hoy. Y hay un dinero cómodo ahí, un dinero cómodo. Oye, Patricia, hay gente que además ahí ganan dinero, gente solamente por hacer la música. El streaming deja muchísimo dinero, la gente cree que no. Por eso yo no creo que lo que él dijo fuera mentira. Creo que sí, es verdad, es posible que él genere ese tipo de dinero, ya que él, para esa plataforma que él tiene, ha sabido sacar la música. Muchachones, bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos, luego de las pausas de música y todo eso, volvamos con el tema principal. Así que vamos a ver qué usted va a hacer después que esta pandemia pase. ¿Qué hará? Yo creo, yo mismo tengo que coger una verdadera vacación. Hay gente que dice, pues tú me cansaste y yo no me cansaste. Así que nada, vamos a la pausa y estamos más más segurosos.